Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, que estamos de vuelta, que mañana llevamos De contenidos que nos llevan de un lado a otro de la realidad Y ahora aterrizamos, en este caso, en tu INEG Y especialmente en el Partido Popular Hoy tenemos con nosotros a su presidente local Paco Artiles, gracias por estar aquí Hola, ¿qué tal? Buenos días Mucho tiempo, además, también, sí Yo no sé qué pasa con los concejales de Economía y Hacienda Que son más escurridizos Quizá porque tienen mucho trabajo, mucha responsabilidad también Seguro que sí Dentro del despacho Bueno, el motivo, vamos a hablar, por supuesto, de gestión municipal Pero hay una noticia Y es que este viernes, a las 7 de la tarde Ustedes inauguran una sede en Gran Tarajal Sí, por fin Por fin, sí Porque llevaban varios años esperando por tener un lugar Un punto de encuentro, ¿no? Sí, bueno, el COVID y una serie de circunstancias Ha hecho que no tengamos sede Y a partir de este viernes, gracias a Dios, vamos a estar de enhorabuena Estamos muy contentos, estamos muy felices, hemos conseguido sede La tenemos más o menos organizada, pintada, los vinilos puestos Y esperando a nuestro secretario regional que viene a apoyarnos y que nos acompaña Eso es una gran noticia para nosotros Y estamos contentos porque Nada más y nada menos Sí, sí, viene Poli Nuestro amigo Poli Que siempre ha estado ahí Bueno, yo creo que Poli es un referente muy importante en el Partido Popular de Canarias Y nosotros estamos muy contentos de que venga Bueno, o sea, van a estar muy arropados Me imagino que también por el papel insular Sí, claro, también Los compañeros de las sedes municipales Ahora que la sede de Pájara se ha convertido en una sede Bueno, pues en un partido que se ha puesto un poco en entredicho Ayer mismo preguntábamos a Pedro Armas ¿Qué ha pasado en ese grupo mixto? Para que una concejala de Economía y Hacienda Además de Playas, como es Dunia Álvaro De repente haya sido Bueno, su portavocía en ese grupo mixto De repente quede relegada En este caso a su compañero Alejandro Cacharrón Con el apoyo de Rodrigo Verdullas O sea, no sé qué ha pasado dentro de ese grupo O si ustedes han podido analizarlo Bueno, lo hemos analizado No en el comité local Creo que hay un comité también insular Para hablar de todo esto Estaremos allí Y daremos nuestra opinión Pero desde luego Nos causa mucha tristeza Que bueno, AMF Su alcalde en Pájara Le quita la portavocía Yo creo que a uno de los concejales Más leales a ese pacto Uno de los concejales Muy trabajadoras En ese ayuntamiento Y creo que no se lo merece Por lo tanto Creo que esto No puede quedar En una resolución del comité local De hecho, ese pacto En Pájara Es consecuencia De un pacto insular Por lo tanto Esto tiene que ir A una mesa De seguimiento del pacto A nivel insular Yo creo que así debe ser Como presidente Del Partido Popular En Tuineje Creo Que esto tiene que tener Recorrido a nivel insular En el Cabildo En este caso O por lo menos Por los presidentes O secretarios generales De los partidos No sé dónde Tiene que tener Consecuencias Pero tiene que ir A la mesa de seguimiento Del pacto insular No solamente local Porque da por hecho Que Pedro Armas Tiene algo que decir En este movimiento Hombre Yo no sé por qué Lo ha hecho No tengo ni idea Pero volvemos otra vez A lo mismo Y ya lo he dicho En muchas ocasiones En todos los sitios Donde esté AMF Hay conflicto Fíjate Empezaron en Puerto del Rosario Cabildo Lo han intentado En Tuineje Por activa y por pasiva No lo consiguieron Gracias a Dios Pero bueno Imagínate el intento Se convirtieron en oposición Estando dentro Del grupo de gobierno Y esto en pájara En un En un En un En un En un consenso De una firma De un pacto Que se lleva a pájara Tal cual Hacen en el pacto insular Ellos nos reclaman A nosotros Que no cumplimos En Tuineje El pacto insular Nosotros dijimos Que no estuvimos O no tuvimos Nada que ver En ese pacto Pero No se exigen Ese cumplimiento en pájara Es que no lo entiendo O sea Ni nadie lo entiende Esto es demencial Y yo Sigo diciendo lo mismo No saben hacer política Si no están En un conflicto continuo Y eso La verdad Es triste Porque La política No debe ser así La gente Y los vecinos No esperan De los políticos Una reyecta continua Si no esperan Que estemos En los En las resoluciones De los problemas Que son muchísimos En Canarias Y en Fuerteventura Como para estar Perdiendo el tiempo En estas cosas Bueno Se vivió Unas imágenes Que además Fueron grabadas En vídeo Entre la alcaldesa Esther Hernández Y la portavoz De AMF En Twineje Ah sí Claro En el último pleno En el último pleno Sí Hablando un poco De conflicto Y de momentos De máxima crispación Con respecto A todo lo que está Ocurriendo Con el festival Trantran Con el convenio Con la transparencia Y también con los presupuestos Paco Hay mucho que hablar En todo esto Primero El tema Del vídeo Bueno Ahí se ve claramente Que son capaces De mentir En directo Es impresionante Yo desde luego Jamás lo he visto En un pleno Como se demuestra En vivo Y en directo Una mentira Además se ve Se oye perfectamente Usted Alcaldesa Va por todas las esquinas Diciendo que yo he ido Al defensor del pueblo Y eso no es así Yo nunca he ido Al defensor del pueblo Y de repente Te sacan Los registros De los escritos Que has mandado Al defensor del pueblo Madre mía Yo dimitiría Yo personalmente Me escondo Me voy Y no aparezco más Porque es que Jamás Se me hubiera ocurrido A mí decir eso Y que te demuestren Sobre la marcha Con papeles Yo la verdad No me lo esperaba Ni me esperaba Que la alcaldesa Tuviera En su móvil El registro De esos escritos Y yo me quedé Perplejo La verdad que fue Un momento Para mí Impresionante En el pleno Además Se estaba grabando Perfectamente Todos lo sabíamos Además Y esa grabación Demuestra Perfectamente Que no les importa Mentir Y a mí eso Ya me parece Un fraude Un fraude Esperaban reacciones Después de Después de Bueno pues Después de lo ocurrido Por parte de la EBF Usted dice Bueno yo Hubiera dimitido Yo no sé Si ellos van a dimitir Yo me imagino que no Porque Tienen una forma Una costumbre De hacer política De este tipo ¿No? No es una política De construcción De armar grupos ¿No? No es una política De consenso De estar Con todo el grupo De trabajo Es una política Que ya vimos nosotros En el grupo de gobierno Que estando dentro Del grupo de gobierno Se convirtió En una reyerta Continua En contra De la alcaldesa O sea Lo único que persiguen Y ya lo hemos dicho También Lo he dicho En varias ocasiones Es el desprestigio Del grupo de gobierno Lo único que persiguen Es la lesión A personas Entre ellos Sobre todo La alcaldesa Y Nelly de Padilla Que son las dos personas Que la alcaldesa Se refirió En cuanto Al tema Del tran tran Y No Ellos creen Que este camino Les da rédito político Y yo creo Que es al revés Yo creo que están equivocados En esta política A mí me parece Que un político Que esté en grupo de gobierno Tiene que ser Riguroso Con su actuación Y con su trabajo Tiene que ser Transparente Con todo lo que hacemos Desde luego En el grupo de gobierno No existe Ningún tipo De ocultación De papeles Ni de Historias raras El tran tran No hemos hecho Nada raro En ese En ese Festival Lo hemos hecho Todo correctamente Nadie Ha Hecho Ninguna irregularidad Y además Hemos participado Todos En ese tran tran Porque queríamos Que saliera bien Porque era Un momento Como decía La alcaldesa Emocional De risas De niños De olvidar un poquito Toda la tragedia Que estamos pasando Creo que lo hemos conseguido Lo hemos conseguido De una manera diferente Con aforos Con un montón Pero lo conseguimos Y lo conseguimos Con la unión De un grupo De gobierno Que su mayor virtud Es la unión La colaboración Y no la obstrucción Entre las concejalías ¿No? Eso Es lo que tenemos Trabajar Lo que tenemos Que seguir Implementando En nuestro grupo El Casur Es un proyecto Estamos refiriéndonos Precisamente A esos terrenos Que hay Cercanos Al estadio De fútbol Cercanos Al centro De sanidad En fin Bueno Se hizo Con el mismo Modus operandi Que se habían hecho El resto De los festivos Entonces ¿Por qué AMF Quiere Auditar De esta forma O incluso No sé si Judicializar De esta manera Algo que se había hecho Con anterioridad Siendo Sergio Lloret Alcalde No lo entendemos Pero Lo que nosotros Volvemos a decir Es que Buscan De alguna forma Desprestigiar El grupo de gobierno Y decir Ante la sociedad Ante los vecinos De Tuineas Ante los vecinos De toda Fuerteventura Este grupo de gobierno No sirve ¿No? Pero no lo consiguen Porque es que La verdad se impone Las malas voluntades No caben Cuando un grupo de gobierno Es realmente Verdadero A nosotros nos da igual Que judicialicen el tema Estamos muy tranquilos Ya han judicializado Algunas cosas Que hemos hecho Y siempre nos han dado La razón El grupo de gobierno Porque lo hacemos Absolutamente Impoluto No hay Nada detrás Cuenta con el visto bueno De los servicios jurídicos Del ayuntamiento Cuando tenemos un informe negativo Paramos Ya lo hemos demostrado Hemos parado una negra Y no nos ha dado ¿Por qué? Porque nos han dicho que no Informe negativo Pum Paramos Oye Lo podemos resolver Sí De qué manera De esta manera Queremos hacerlo todo legal Pero queremos hacer cosas Y lo estamos haciendo Ahora Lo que no se puede hacer Es ir a una judicialización De algo Que me parece Mezquino De un tran-tran Que es buque insignia De iniciativas En un ayuntamiento Tu Inés Tiene como buque insignia Uno de esos buques insignia Es el tran-tran Y no tenemos Ningún problema No estamos Intranquilos No estamos nerviosos No tenemos ningún problema Porque lo hemos hecho Absolutamente correcto No pasa Absolutamente nada ¿Qué es Al final Lo que Judicializando Pues se van a cargar El tran-tran Al final ¿Entiendes? Y ahí Hay personas Como todos conocemos A Roberto Cabrera Su trabajo Impresionante Yo la verdad He hablado personalmente Con él Y yo creo que Es una de las personas Más decepcionadas Y más tristes Con estas actuaciones Esto no se debe hacer Y detrás de todo esto Está Hospitran Con toda la labor Que hace Organiza Hospitran Organiza Roberto Nosotros Le ayudamos Estamos con él Porque estamos convencidos De que este proyecto Tran-tran y Hospitran Es bueno para Fuerteventura Es bueno para Tuineje Y no creo Que tengamos que estar Intentando Cargar sobre ese proyecto Ni en el grupo de gobierno Ni en Hospitran Hay dudas Sobre la celebración Legal De un evento Que es absolutamente Imprescindible Para el municipio de Tuineje Y que se ha convertido En un elemento Al que acuden Bueno Vecinos de toda la isla Y grupos políticos Que allí se ha hecho la foto Absolutamente Todo el mundo Todo el mundo Efectivamente De hecho hay una plaza Hay una plaza Tran-tran Y hay una labor Impresionante En los hospitales En urgencias En los centros de salud Han hecho una labor Impresionante Durante la pandemia Un beso fuerte Roberto Cabrera Que tanto ha trabajado Estamos muy orgullosos De Hospital y de Tran-tran Sobre esa labor Efectivamente Un premio Ondas Incluso se ha llevado Bueno Vamos a hablar De presupuestos Porque es cierto Que ustedes han tardado En aprobar ese presupuesto Esto es algo innegable Lo han Así como el cabildo Se dio muchísima prisa En aprobarlo Antes de que De que acabara el año Para intentar Agilizar todos los trámites Pues ahora mismo En el caso de Twinegi Ustedes se han demorado más Pero sin embargo Ustedes han sacado adelante Un presupuesto Que ustedes tildaban De histórico En este caso Por el aumento De la cuantía Para determinadas partidas Una de ellas Paco No solamente las obras En las que ustedes Están De alguna forma Dándole la vuelta A la imagen De los pueblos Y de Gran Tarajal Sino también De los asuntos sociales Mira He traído aquí un resumen Que es el resumen Que me lleva al pleno Donde además Coalición Canaria Dice O se atreve Incluso A decir Cándo y un pierre Con todos mis respetos Cada uno Es libre De decir lo que quiere Que el consejero De Hacienda No conoce Los presupuestos De Twine Eso Me parece También incluso Ofensivo Llevamos desde diciembre Trabajando estos presupuestos ¿Cómo no los voy a conocer? Y dicen Que no los conocemos Porque Algún código De alguna partida Lo teníamos Erróneo Eso son errores No Dependen En absoluto Del concejal De Hacienda Caramba Pero si esto es un montaje De un procedimiento Administrativo Y En una partida Hemos puesto 71.000 euros Y son 91.000 euros Bueno Somos Personas ¿No? No somos máquinas Absolutas ¿No? Incluso Nos hemos dado cuenta En el grupo de gobierno Que en la partida De personal Teníamos 200.000 euros De diferencia Y eso era un error Y los hemos corregido Pero eso no tiene Eso no es ningún pecado A quien hemos matado Por tener Esos errores Administrativos Lo importante Del presupuesto Lo importante Del presupuesto Es que sube Un 15.58% Y que nunca Tu Inés Ha tenido Un presupuesto De estas características Presupuesto De 16.149.000 euros Sin subir impuestos Porque ahí Sobre eso quería preguntarle ¿Dónde sale Esa subida? Parece que Coalición Canaria También se abona A las notas De prensa Donde La mentira O por lo menos La manipulación No decir la verdad Porque hay una frase Que dice Esther Hernández Alardea de presupuestos Históricos A base De impuestos Si eso lo decimos así Lo primero que se nos viene A la cabeza Cualquiera que lea esto Pues estos le han mandado Los impuestos para arriba No es verdad No le hemos mandado Los impuestos para arriba Hemos subido presupuestos Sin subir impuestos Pero es que Cualquiera Que tenga algo de experiencia En temas administrativos Sabe que eso es posible Eso se ha hecho En muchas instituciones ¿Por qué? Mira No tenemos déficit En este ayuntamiento Gracias a Dios No tenemos Endeudamiento Gracias a Dios Y además Son unos presupuestos Que siguen El principio De prudencia Aunque tengamos Las reglas Fiscales Suspendidas Tenemos crédito Suficiente Para cumplir Con todas las obligaciones Del ayuntamiento Para sus nóminas Para sus transferencias Para sus Obligaciones En todo El ayuntamiento Con estos presupuestos Sin subir impuestos Fíjate Que si nosotros Nos vamos Al estado De ingresos Nuestros impuestos Directos Subieron 270.000 euros Con respecto Al 2021 ¿Por qué? Pues porque hemos Recaudado Un poquito más Si nos acordamos Tuvimos un gravísimo Problema En la empresa De recaudación Twinege No tiene Gestión Propia De su recaudación Siempre hemos Externalizado A una empresa Que nos lleva Ese tema De recaudación La empresa Que teníamos La teníamos Que cambiar Recuerda Que hubo Un gravísimo Problema Que el Tribunal Supremo De justicia De canarias Tuvo una sentencia Firme Que además Corroboró El supremo Que la mesa De contratación De recaudación Era ilegal Y que teníamos Que volver A licitar Y eso lo hicimos En el 2021 La sentencia Vino en noviembre Del 2020 Del supremo Por lo tanto Hacía firme La del Tribunal Supremo De justicia De canarias No es sencillo Cambiar eso Ocho meses Para ese cambio Caramba Hemos mejorado La gestión De recaudación Pero no hemos Subido impuestos Fíjate Para la tranquilidad De todos los que Nos están escuchando Sobre todo Los vecinos Que pueden pensar Bueno claro Es que así Se sube Un presupuesto Cualquiera No tiene nada Que ver Absolutamente Nada que ver No quiero convertir Esto en una sesión Plenaria Paco Pero si me gustaría Que quede claro Esto Que se pueden estar Tranquilos Que no van a subir Estos impuestos Ni los hemos subido Ni los hemos subido Hemos mantenido Nuestros beneficios Fiscales Igual que siempre Que alrededor De 300.000 euros En beneficios fiscales Para aquellos vecinos Que domicilian Que tienen Los impuestos Los vehículos De tracción mecánica Hemos bajado un poco Ese tema ¿Por qué? Pues porque Hay gente Que nos pide Coches de más de 25 años Discapacidad Todo eso Nos mantenemos Exactamente igual Nosotros no hemos quitado Ningún beneficio fiscal Los impuestos indirectos Han subido 200.000 euros Es decir Impuestos directos Indirectos 400.000 En mejor gestión De recaudación No por subida De impuestos Son dos conceptos Diferentes Que yo creo que Hay que entender Muy bien Transferencias corrientes En las transferencias corrientes Yo te digo Exactamente Que la participación Del Estado Ha sido De 3.388.000 euros Que el fondo De cooperación local Tiene 2.400.000 euros Para el entramiento De tu INE Por lo tanto Esto es importante Nosotros nos nutrimos Pero hay algo Que cambia Totalmente El presupuesto Una Las subvenciones Que nosotros Hemos pedido Al Ministerio De la Vivienda Y al Instituto Canario De la Vivienda Que está aproximadamente En un millón y medio De euros Ahí Hay una gran diferencia Porque nos hemos trabajado Esas subvenciones Esas subvenciones No nos las regalan Si no la pides No te la dan Y ¿No se había solicitado Hasta ahora? No ¿Nunca? El ARRU De las 80 viviendas Es la segunda vez Que se pide En Fuerteventura La primera fue En las 90 viviendas Aquí en Puerto Rosario Y vaya por Dios Y la segunda Tu INE No hay más ARRU Y eso viene Del Ministerio De la Vivienda Eso lo hemos hecho Nosotros Desde el 2019 2020 Estamos nosotros Detrás de esto ¿Vale? Hay otra cosa Importante Nadie Ha trabajado nunca Lo que tienen que pagar Las grandes empresas ¿Quién ha trabajado De aquí para atrás? Los molinos Del Cardón Perdón Que hay un molino De oligüe Que está En territorio de Tuineje Y la oficina de gestión En territorio de Tuineje 170.000 euros Que hemos sacado De esos impuestos Que son Del municipio de Tuineje Diza Al lado del cementerio Fotovoltaica 332.000 euros Que tienen que pagar Y que Lo hemos liquidado Ya Porque Telefónica Endesa Todas esas empresas Hemos ido A por ese dinero Que es el municipio De Tuineje Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Por lo tanto Que no me digan Que es porque Hemos subido impuestos Y porque no sabemos Lo que estamos haciendo Caramba Bueno Aclarado Aclarado Alto y claro Que además Ha venido con los papeles Por eso le pedía Paco Por favor Una sesión plenaria Que puede ser algo Muy latoso Para nuestros oyentes A esta hora Que son las 20 10 y 20 De la mañana Robándole tiempo Al tiempo A nuestro compañero A nuestro compañero Yulen De Buena Mañana El ARRU Me interesa mucho Y creo que también Al resto de los vecinos Porque En un momento como este Donde la vivienda social Es escasísima Donde hay tantos vecinos A los que ustedes Han tenido Y siguen Teniendo que echarle Una mano Donde el señor Consejero del gobierno De Canarias De Obras Públicas Ha tendido la mano A todos los municipios De Canarias Únicamente aceptó En el caso de Puerto del Rosario Pero ¿Qué supone La apertura De esta oficina técnica Para el plan ARRU De las 80 viviendas De Gran Tarajal? Pues supone La consolidación De la ejecución De un proyecto Llevamos dos años Detrás de él Mire Esto surge En junio Del 2019 Coalición Canaria PP Alcalde O alcaldesa En este caso Candium Pierre Un vecino De Tuineje Al cual Desde aquí aprovecho Para agradecerle Toda la ayuda Que nos ha prestado Para que este ARRU Saliera adelante Un arquitecto Raúl Falcón De Gran Tarajal Que además Yo conocí Cuando era jovencito En el equipo de lucha Del Maxorata Yo era el médico Del equipo Y él estaba Luchando en juveniles Hacía muchísimos años Que no Que no lo veía Y nos presentó Un proyecto Donde podíamos Acceder Si nosotros queríamos A este ARRU Junio del 2019 Jamás Movió La alcaldesa Ni sus concejales Que tienen esta área Este tema Pero nosotros Lo teníamos en la cabeza Cuando ocurrió Lo que ocurrió Nosotros entramos En septiembre Lo primero que hicimos Y fue un movimiento Rápido Regate de Messi En corto 15 días Sí Lo sacamos adelante Y nos aprobaron El ARRU Tuvo mucho que ver El director Del Instituto Canario De la Vivienda Que también nos ayudó Porque él decía Que si había Una isla Que se merecía un ARRU Era Fuerteventura Porque nunca había Mire, Telde pide Todos los años Este tipo de subvenciones Con una cantidad Entre 4 y 5 millones de euros Todos los años Nosotros Nos queríamos acoger Era un millón y medio Casi un millón Cuatrocientos y pico mil euros Y estábamos contentitos Porque nos lo aprobaron Ha llevado Un montón de trabajo Administrativo Claro que sí Pero al final Es una realidad Hoy en día La oficina de gestión Está ya Trabajando Ya se ha puesto El cartel Y por supuesto A partir de ahí Las obras Y eso Tiene que ser Una alegría Tiene que ser Una alegría Un orgullo Haber trabajado Esta historia ¿Qué es lo que hace Esta subvención? Todas las ochenta viviendas Y sus alrededores Lo vamos a reformar Lo vamos a modernizar Accesibilidad Fontenería Todo lo que haya Aparcamientos Impermeabilización Todo lo que significa Los pilares De esa estructura Que hace cuarenta años Treinta años Que se ha hecho O más No sé cuántos años Lleva eso Que nunca se ha hecho nada Eso para nosotros Es realmente Una de las gestiones Yo por lo menos La vivo así Dentro de mi grupo De gobierno Como una de las gestiones Más importantes En vivienda Que hemos hecho Nosotros En esta legislatura Bueno pues ahí está Y que además Va a contar Como decimos Hay una noticia Que además Hemos publicado A primera hora De esta mañana Con esa atención Al ciudadano Tanto presencial Como telemática Como telefónica Y es que son Muchos los vecinos Que están pidiendo El adecentamiento No solamente De las fachadas Que es la parte Más estética Sino de la propia Seguridad De estos edificios Igual que Las noventa viviendas Que seguramente En este momento Les estén mirando Con mucha admiración Y preguntándose Por qué a ellos Esta obra Ha sido inconclusa Dos cosas Sobre todo importantes Primero Que parece que lo cuento Como si yo fuera El que haya gestionado esto He participado En esta historia Como todos los concejales Del grupo de gobierno En este caso La concejala Nelia Padilla Que es la que está Directamente con esto Pues la concejala de vivienda Y está por supuesto En este tema No se ha despistado Vamos Ni un día Para que todo esto Saliera bien Y es una realidad Por lo tanto Yo felicito Al grupo de gobierno A todo el grupo de gobierno Porque Todos han participado En este tema Tan importante Y Es una Solución No solamente De viviendas nuevas Pero sí De reformar Un elemento Que Ha dado muchos problemas En estos años Y que vamos Nos va En este Si tuviéramos Algún plan de embellecimiento Esto sería Genial Porque esta zona Se va a quedar preciosa Bueno Y nos quedamos Con ese dato Que hasta ahora No se había solicitado Al ministerio De la vivienda Nunca Nunca Esta posibilidad Tu Inés Nunca ha tenido Un arro En la historia De su mesa Nunca Bueno Quiero hablar Sobre otras cosas Que están pendientes Vale Que es el auditorio Que es el recinto Que es la ciudad deportiva De Gran Tarajal No la ciudad deportiva Como usted ha dicho De la comarca sur Y que me imagino Pues que Estarán todavía Pues a punto Sobre todo Porque vemos Que se va a inaugurar O previsiblemente Se va a inaugurar La biblioteca La biblioteca De Gran Tarajal Pero el recinto ferial Bueno pues El recinto ferial O el auditorio Sobre todo Cuando estamos en ciernes De que se celebren Los carnavales ¿Cómo van esas obras? Sumado Le pregunto normalmente También a Esther Hernández Pero aquí le pregunto A usted Desde el punto de vista De la economía De la persona Que sabe Con cuánto presupuesto Cuentan Y con cuántas ayudas De instancias Superiores Como el gobierno De Canarias Para la avenida O incluso el muelle Es un mundo Todo lo que me has preguntado El auditorio Bueno el auditorio Nosotros pensábamos Que esto iba a salir Mucho más rápido La ficha técnica Está Está un tema Delicita Pero la empresa Bueno pues ahí Ha habido problemas Realmente Para iniciar el proceso Nosotros esperamos Resolver esto Lo antes posible Pero sí es verdad Que hay veces Que se nos atraviesa Como por ejemplo El campo de fútbol El techado Ha tardado muchísimo Y es que Ya no depende De nosotros Sino depende De la propia empresa Que termine El proceso Tampoco queremos En hacer un Enconamiento judicial Porque entonces Se retrasaría años Queremos ir arreglándolo Solucionándolo Tenemos un gravísimo Problema ahora Y es que Los materiales suben Y ahora Y ahora Las empresas Que han licitado Hace seis meses Por un precio Ahora dicen Que no Que no quieren Acceder Y bueno pues ya Hemos intentado Por ejemplo En una licitación Que coja La segunda empresa Que acepte El precio De licitación En cuanto al recinto Ferial Bueno Ahí tenemos También Cabildo Ayuntamiento Un problema Queremos que esto Se resuelva Lo antes posible Que desde el punto de vista De la oficina técnica Los informes Se hagan rápido Para que Podamos hacerlo Siempre Pero no porque El grupo de gobierno No tenga las cosas claras El grupo de gobierno Ha hecho ese proyecto Lo ha puesto Entre todas las reformas Del pico Hemos estado dentro Del proceso Pero siempre Existe Cuando hablamos También De cabildo Siempre No sé por qué Es casualidad Que siempre Para tu hijo Falta un informe En el cementerio Hemos retrasado Tanto la obra Que al final Lo hemos quitado Del pico Lo hemos metido Por remanente Hemos esperado Ocho meses Por un informe De necesidad Del cabildo ¿Entiendes? O sea siempre Ese bloqueo Y nosotros Con la paciencia Y el buen hacer Porque no queremos Enfrentamientos Porque no sirve Porque no da Resultado Porque yo creo Que al final Probablemente No sé si El presidente AMF O todos ellos Cuando uno Tiene Cabreo Cuando emocionalmente Te excitas mucho La mente se ciega Y yo creo que Eso es lo que está Ocurriendo Aquí habla Como sanitario O como concejal Como las dos cosas Cuando te cabreas mucho Cuando te enfadas mucho En una discusión Y te vienes arriba Y te enfadas mucho Emocionalmente La mente Se va cegando Cada vez más Es proporcionalmente Inverso Te subes mucho Y la mente Se te va Y tu inteligencia Se va bajando Y por lo tanto La capacidad mental Disminuye Cuando tú estás Enfrascado en esa historia Yo creo que eso Es lo que está pasando En este momento Por lo tanto Nosotros siempre Queremos Y en eso La alcaldesa Es una maestra En aplacar Y poder ir Gestionando Las cosas Con la mente Tranquila Con una cierta capacidad Emocional Por supuesto Que tenemos que tener Porque si no seríamos Fríos Y eso tampoco puede ser Pero sin Que nos ciegue Esa emoción La mente Porque eso Eso es malo Para la capacidad De gestión Que pueda tener Cualquiera El muelle Mire La única alcaldesa Que ha votado En contra De los presupuestos De puertos canarios Ha sido Esther Hernández De toda Canaria Ya no de Fuerteventura De toda Canaria ¿Por qué? Porque No reflejaba Las demandas Para el muelle Del muelle de Gran Traje Bueno pues Hoy es una realidad Que ese muelle Tenga Un proyecto Con una ficha técnica 300.000 euros Que ya se licitó Para el proyecto Del muelle De Gran Trajal Por lo tanto Vamos a seguir Para que ahora Después de ese proyecto Se ejecute Se licite La obra Y se ejecute La obra Y vamos a seguir En ello La alcaldesa No se ha olvidado El muelle De Gran Trajal ¿Me entiendes? Lo que sí Le tenemos que decir Al consejero Al viceconsejero Hombre Que venga Fuerteventura Y que nos lo presente También Porque también Deberíamos Tener ese acto En Gran Trajal Sería bonito Para todos Para todos ¿Verdad? Bueno Echamos de menos Muchos consejeros Del gobierno De Canarias Habitualmente En muchos De los sectores Echamos de menos Que el itinerario Que normalmente Recorren Por las islas Fuerteventura Entre en el circuito Como si vemos Que entra en muchas ocasiones En Lanzarote Bueno Por suerte Valbuena Nos visitó El pasado viernes Y veremos Si también Otros consejeros También siguen Este recorrido Para terminar Paco Porque estamos Muy apurados De tiempo Muy bien Si quería preguntarle Sobre el futuro El futuro Pues ahora mismo Claro que estamos viendo Y es evidente Y creo que todos Los vecinos Nuestros oyentes Son muy conscientes De esa Bueno Pues Se tira y ten Que existe Entre el ayuntamiento De Twineje Y el cabildo Insular de Fuerteventura O concretamente Entre AMF Y el Partido Popular O si centramos Un poco más En el tablero Entre Sergio Lloret Y la alcaldesa Esther Hernández ¿Cómo valora El acercamiento De AMF y coalición O de coalición Y AMF Y si esto Puede ser Un acercamiento Ahora mismo Estratégico E irreal No O Bueno Pues ustedes También mantienen Una cercanía Que quizá no están Visibilizando De cara a las próximas Elecciones Nosotros Tenemos claro Que Los pactos Nunca se pueden Hablar Pre-electoralmente Eso lo tenemos Clarísimo Tenemos muy claro Que este Renando Va a ser nuestra Candidata En las próximas elecciones Al ayuntamiento De Twineje Lo tenemos muy claro La mejor líder Que podemos tener Ahora mismo En el municipio De Twineje Por lo tanto Que no fuera así Sería una locura Sería Yo creo que Esther Tiene mucho que decir En estas elecciones Y por lo tanto Además El Partido Popular Nos apoya Totalmente No hay ya Ningún tipo De fisuras El Partido Popular A nivel insular Insular y regional Y regional Tanto Australia Como Poli Fernando Jessica Claudio Todos los que están El domingo Todos los que están Ahí María Y todo el comité Insular Ahora mismo No tiene ninguna fisura Como tiene que ser Y por supuesto Si Coalición Canaria Y AMF Como decía La portavoz de AMF En Twineje Teníamos que haber Hablado antes ¿No? Hombre Pues mire usted Yo La verdad En ese momento Era tan imposible Que hubieran hablado Porque el odio Era tal Que yo Lo viví Personalmente Porque Cuando hicimos el pacto Con Coalición Canaria Madre mía Lo que Lo que Lo que Se hablaba ¿No? ¿Me entiendes? O sea que Eso era imposible En aquel momento ¿No? Yo no sé si Posteriormente Será posible o no Pero ¿Sabes lo que creo? Y lo que creo yo Que eso Es real Que no se fían El uno del otro Que si hubiese Una unión Coalición AMF Estoy convencido Que sería Poco duradera Porque ante todo Lo que tienes que tener Un grupo Es la confianza Y eso No existe Entre coalición Y AMF No hay confianza Entre ellos Y con eso Lo digo todo Bueno Pues ahí está De todas maneras Todavía queda tiempo Para el 2023 De momento Pues eso Un presupuesto aprobado Un PRU Que hacía Arru Perdón Es otra cosa Que hacía Bastante Bastante tiempo Que estaban Esperando Sobre todo De esos vecinos Los que viven En esas viviendas Felicidades Por este éxito Al fin y al cabo Es el éxito De todos los vecinos Con eso estamos Muy contentos Y el retraso De este ARRU No ha sido Por la gestión De grupo de gobierno Ha sido Por la pandemia Porque el ministerio Retrasó la partida Y porque además Dividió la partida En fases En dos fases Distintas Puesto que en aquel momento Bueno pues el dinero Que venía Para todo eso Bajó la partida Por lo tanto Tuvimos que Cambiar Eso Pasará también Si nosotros Que es otra de las peticiones De coalición Que bajemos impuestos Ya te lo digo Que eso Hay que tener mucho cuidado Porque tal y como estamos En este momento Fíjate Hemos puesto el voluntario De pagos de impuestos Hasta final de junio Con esto de la guerra Y con todo lo que está pasando A nivel financiero Vamos a venir abajo Ya estamos planteando Alargarlo hasta noviembre Porque estamos viendo Que la situación económica Se va a venir abajo Quien no vea esto Está ciego O no entiende De ninguna previsión Económica ¿No? Yo no soy ningún experto Pero bueno Alguna experiencia tengo ¿Cómo va a ser Estos tributos del Estado El próximo año? Van a disminuir Seguro Y si yo no sé Cuánto va a disminuir ¿Cómo voy a disminuir yo Mis impuestos Si no sé en qué cantidad No sé cómo lo voy a hacer ¿Me puedo ver Con una disminución de todo Y no poder atender Al día a día De mi ayuntamiento? Eso sí que sería Un grave error Por lo tanto Hay que ser prudente Lo dije al principio El principio de la prudencia Vamos a ver Cómo va el tema Subir impuestos Por supuesto Que no lo vamos a subir Ahora La bajada de impuestos Ahí tenemos que ver Dónde podemos estar ¿No? Porque nos podemos ver Con una disminución De lo que nos viene de fuera Muy importante Y no poder llegar A cubrir Lo que el ayuntamiento Necesita en el día a día Eso me preocupa bastante Paco Artiles Muchísimas gracias Por esta explicación Cargada de detalles Sobre cómo se aprueba Un presupuesto Cómo se mejora Sin necesidad De subir los impuestos Estoy segura Que va a ser Muy aclaratoria Para todos los vecinos Y muy necesaria Imprescindible Para disolver Algunas Algunas de las dudas Que por cierto No nos ha dado tiempo A hablar de ello Ni tenemos más tiempo Porque Yule me va a matar Pero sí es cierto Que hablando De cómo está ahora mismo La situación Con respecto a la guerra De Ucrania Este Hernández Ya anunció Esa subvención Para el sector primario Por primera vez En el municipio De Tuineje Además de los pagos En tiempo y forma Las subvenciones A todos los clubs Deportivos No esperando Un año De demora Por dejarlo claro Señor Artiles Que nos vemos el viernes En la inauguración De esa sede Del Partido Popular A la que agradecemos También la invitación Invitación A todos los afiliados Simpatizantes A amigos A todos aquellos Que quieran apoyarnos Por supuesto A las 7 de la tarde Ahí estaremos Para inaugurar Estará Todo el Partido Popular De Fuerteventura Y tendremos El acompañamiento Para que nos bendiga El secretario general Poli Suárez A nivel regional Bueno pues Allí también estarán Lógicamente Los micrófonos De Onda Fuerteventura Sobre todo Para conocer Cuál será la postura Del Partido Popular Que esta semana Se está debatiendo Con respecto A lo que ha hecho Alejandro Cacharrón Ese posible O bueno Más que evidente Expediente sancionador Expediente disciplinario Ay cacharrón Yo pensaba Que era chaparrón No Cacharrón Perdón Alejandro Cacharrón Y también Sobre lo que ocurrirá Con el PP En el futuro Sobre las diferentes sensibilidades Del Partido Popular Buenos días Muchas gracias A ustedes Pasen Una muy feliz jornada Gracias Buenos días Cacharón 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 ¡Gracias!